¡Siempre con San Pedro Chua! ¡Que valiente gozada! ¡Que todo más no se necesita! ¡Toma de todo! ¿Qué pasa? ¡Siempre con San Pedro Chua! ¡Gracias por aquí, por la compañera! ¡Ya me olvidé también! ¡Mari! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está la rata! ¡Mari! 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 ¡Gracias! ¡Mari! 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 ¡Gracias! ¡Mari! 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 ¡Mari Toda la vida, Sonora, Amo Issa, Amo Issa. Amo Issa, Amo Issa 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 Amo Issa